Dios hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica basándonos en el catecismo mayor del Papa Sampio X, preguntas 247 a 250. Es un tema muy importante. Trata de la vida eterna. En ese último artículo del credo, la Santa Madre Iglesia, encargada por Cristo de enseñar a todos los pueblos su doctrina, su evangelio, nos enseña a la Madre Iglesia que después de la vida presente hay otra o eternamente bienventurada, dichosa, para los escogidos. En el cielo o eternamente infeliz para los condenados al infierno. Entonces hay una vida eterna para los seres espirituales, es decir, los hombres cuya alma es espiritual, dichosa eternamente para los que se han salvado y desgraciada, infeliz eternamente para los que van al infierno. Ahora, quienes van al infierno y bien van al infierno todos los que mueren en pecado mortal, todos los que mueren en pecado mortal y bien irán al infierno y para siempre, para siempre. Es algo, es algo tremendo esto. La gente seria, profunda toma esas verdades en cuenta y la gente superficial, yo no creo, dicen, creas, no creas, nada cambia. Yo puedo decir que no hay bandidos en el mundo y hay bandidos en el mundo. Mi opinión no cambia nada a las cosas, ¿no? Entonces va al infierno que es un lugar y estado de tormentos. Va al infierno todos los que van, dejan este mundo con pecado, pecado mortal. ¿Quiénes van al infierno? Bien, van al infierno todos los que mueren en estado de gracia y han satisfecho completamente la justicia divina por sus pecados. Satisfecer por sus pecados es haber hecho bastante penitencia y buenas obras por los pecados ya confesados, de los cuales uno se ha arrepentido y amendado, pero también han hecho penitencia suficiente. Entonces, el último artículo del credo nos dice, creo en la vida eterna. Creo en la vida eterna. Un cristiano que cree en la vida eterna, su obrar, su actuar, su vestir, su hablar es diferente, debería ser diferente de los no cristianos, de los no bautizados, de los ignorantes. Entonces, creo en la vida eterna significa que hay otra vida, eternamente bien durada, dichosa para los buenos y solamente eternamente desgraciada para los condenados. ¿Podemos comprender la aventuranza del cielo? Pregunta 248. No, no podemos comprender la aventuranza dicha de la gloria del cielo porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento y porque los bienes del cielo no pueden compararse con los bienes de este mundo. El cielo es una maravilla, es gozar de la dicha misma de Dios. En el capítulo 25, 34 de San Mateo, nuestro Señor dice, entonces, en el justicio final, el rey dirá al rey a los que están a su derecha, venid, benditos de mi padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Un reino divino en el cual van a vivir y del cual van a disfrutar. Las almas que no tienen nada que expiar después de la separación del alma y del cuerpo, que llamamos muerte, las almas que no tienen nada que expiar pasarán a gozar de la aventuranza eterna del cielo. También las almas del purgatorio ya purificadas. Esto es una verdad de fe. Los protestantes hoy, debido a que muchas sectas recientes no tienen ninguna filosofía, ninguna teología sana, leen la Biblia a su modo, no tienen nada en la Biblia, pobrecitos, piensan que los difuntos en la tumba esperan la resurrección. Sí, el cuerpo está en la tierra, pero el alma está o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. El fin último del hombre, el porqué de su existencia en este mundo, es para llegar a Dios, para contemplar a Dios a cara a cara en toda su gloria y estar unidos a Él en un amor eterno. Ese es el fin, hermanos, de nuestra existencia. San Pablo, 1 Coro. 13, 12, dice, entonces le veremos cara a cara. San Juan dice que veremos a Dios tal cual es. 1 Coro. 3, 2 y San Mateo 5, 8. En el paraíso, ya sabemos, no hay dolores, no hay penas, no hay sufrimientos, no hay ladrones, no hay mosquitos, no hay enfermedades, todo es bien. Las penas y dolores sufridos en la tierra preparan el gozo y dicha del cielo, purifican y hermosean el alma. Entonces estamos destinados a ver a Dios cara a cara. El Señor nos dice, en San Mateo 22, 30, el Señor nos dice, como la vida de los aventurados está alejada de toda posible inquietud, no sufren el temor de perder a Dios, no van a perderlo nunca, porque en el cielo ya no hay pecado, ni posibilidad de pecar. No sufren el temor de perder a Dios, ni desean algo distinto. No es un sucederse de cosas iguales, sino que este bien que satisface siempre, producirá en nosotros un gozo siempre nuevo que nunca se acaba. Esto lo dice Santo Agustín en su Sermón 362. Esta bienventuranza es el sumo bien que aquieta y satisface plenamente todos los deseos y aspiraciones del hombre. La bienventuranza y los, perdón, los bienventurados contemplan a Jesucristo, Dios y hombre, verdadero. En compañía de la Virgen, de los ángeles, de los santos, están libres de todo mal y son completamente felices. En el cielo encuentran de nuevo a sus parientes y amigos que durmieron en el Señor. Es decir, encontrarán todos los familiares y amigos que se han salvado y vivirán eternamente en familia con Dios como hijos de Dios. El amor y la felicidad en el cielo superan por completo nuestra imaginación y exceden totalmente las ansías de felicidad del hombre. San Pablo, el 1 Corintios 2, 9 dice, Ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que aman. Entonces, el ojo del hombre no ha visto, ni la imaginación puede imaginar la dicha, la felicidad que Dios prepara para los que se salvan, los que aman. Mientras que los bienes sensibles nos cansan cuando los poseemos, los bienes espirituales, al contrario, los amamos más cuanto más lo poseemos. Porque estos no se gastan ni se agotan y son capaces de producir en nosotros una alegría siempre nueva. Es como si Dios penetrase cada vez más profundamente en nuestra voluntad, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica Primera 2, Cuestión 2. Será una juventud siempre joven, una alozanía siempre nueva, no habrá incompatibilidad ni contradicciones, no padecerás ahí límites ni estrechas al poseer todo. Tendrás todo y tu hermano también tendrá todo, porque vosotros dos, tú y él, os convertiréis en uno, y este único todo también tendrá aquel que os posea a ambos. Es decir, van a vivir en una palabra, felices, contentos, alegres para siempre en Dios. Será la plenitud de la Comunión de los Santos. ¿Qué discurso podrá representar lo que luego ha de seguirse? ¿El placer, la dicha, el júbilo de la presencia y el trato con Cristo? No hay lengua que pueda explicar la dicha, la venturanza que goza, ni la ganancia de que es dueña el alma que ha tornado a su propia nobleza y que puede en adelante contemplar a su Señor. No sólo se goza de los bienes que tiene en sus manos, sino de saber con certeza que esos bienes no han de tener fin jamás. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. Dicha, alegría, felicidad para siempre en el cielo. Nuestra personalidad seguirá siendo la misma, y nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo que el de ahora, pero revestido de gloria y esplendor. Porque al morir el cuerpo a manera de una semilla, es puesto en la tierra en estado de corrupción y resucitará incorruptible, dice San Pablo 15, 35 a 44. Los muertos, pues, resucitarán en un estado incorruptible, y nosotros seremos inmutados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible sea revestido de incorruptibilidad, y que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, dice el Espíritu Santo, María de San Pablo, 1 Coro. 15, 35. Nuestro cuerpo en el cielo tendrá, por tanto, características diferentes, pero seguirán siendo cuerpos y ocuparán un lugar, como ahora el cuerpo glorioso de Cristo de la Virgen. No sabemos cómo ni dónde está ese lugar. La tierra de ahora se habrá transfigurado. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía allá. Y vi la ciudad santa, dice el Apocalipsis 21, 1, 7. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo por la mano de Dios, compuesta como una novia engalanada para su esposo. Y oí una voz grande que venía del trono, y decía, Ved aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y el Señor morará con ellos, y ellos morarán, serán su pueblo, y el mismo Dios, habitando en medio de ellos, será su Dios. Y Dios enjugará de sus ojos todas las lágrimas, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes son pasadas. Y dijo el que estaba sentado en el trono, he aquí que renuevo todas las cosas. Entonces, queridos hermanos, en la resurrección no habrá nada de malo de lo que podemos conocer o sufrir en este mundo. Por eso aguantemos nuestras dificultades, ofrezcamos todo al Señor para que podamos un día disfrutar de la dicha eterna del cielo. Un día, un señor preguntó a su párroco que había hablado del cielo, y lo encontró en la calle, y le dijo, el señor párroco, usted nos habló, nos habló del cielo, pero no dijo, no dijo dónde está, no dijo dónde está el cielo. Y el párroco le dijo, mire, ¿ves esta casa? ¿Sí? En el último piso de ella vive una pobre viuda con dos hijos. Los tres están enfermos, pasan hambre, se encuentran en la más extrema miseria. Mándales usted todo lo que necesitan para su sustento, manjares, leña, vestido, y además medicamentos. Luego, después, tome la Biblia y lea el capítulo 25 de San Mateo, en el cual Cristo habla del juicio universal. Yo le aseguro que conocerá enseguida dónde está el cielo, y si ni aún así lo conociese, venga a encontrarme, y yo se lo enseñaré al punto. Puso en práctico aquel rico el consejo de su párroco, comenzando desde aquel día a auxiliar con largueza, generosidad, a la pobre viuda y a sus hijos enfermos. Al encontrarse de nuevo con su sacerdote, le dijo, señor párroco, el día que hice aquellas limosnas, estaba yo en el cielo. No puede usted figurarse el sentimiento de íntima alegría que embargaba mi alma. Todavía dura el gozo en mi corazón. Así que, hermanos, cuando hacemos las cosas por amor a Dios, ya estamos en parte, casi en el cielo. Es, pues, también el cielo un estado del alma que consiste en la paz y gozo del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Continuamos nuestra meditación sobre el credo, la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor de San Pio X. Pregunta 249, hablando de la vida eterna. Pregunta, ¿en qué consiste la bienaventuranza, la dicha de los escogidos? La aventuranza de los escogidos consiste en ver, amar y poseer por siempre a Dios, fuente de todo bien, de toda dicha, de toda alegría. Claro, esta aventuranza sobrepuja nuestro limitado entendimiento y porque los bienes del cielo no pueden compararse con los bienes de la tierra. San Pablo dice, el ojo del hombre no ha visto, el oído no ha oído. La imaginación no puede imaginar lo que Dios prepara para los que le aman. Entonces, traemos boca ahora, inspirándonos de los santos, explicar qué es esta dicha, esta bienaventuranza del cielo. Bueno, santo Tomás de Aquino, hablando de la caridad, dice, es de notar que la bienaventuranza se otorga en proporción a la caridad y no en proporción a cualquier otra virtud. Entonces, más uno está lleno de caridad, de amor a Dios, más su bienaventuranza dicha será grande en el cielo. Aquí la caridad, dice el mismo santo Tomás, aquí la caridad es ya un comienzo de la vida eterna. Y la vida eterna consisterá en un acto ininterrumpido de caridad, de amor con Dios. Un acto que no se para de amor, de caridad con Dios. Y santo Anselmo dice, reinar en el cielo es estar íntimamente unido a Dios y a todos los santos con una sola voluntad, y ejercer todos juntos un solo y único poder. Ama a Dios más que a ti mismo, ya empiezas a poseer lo que tendrás perfectamente en el cielo. Ponte de acuerdo con Dios y con los hombres, con tal de que éstos no te aparten de Dios. Empiezas ya a reinar con Dios y con todos los santos. Pues en la medida en que estés ahora de acuerdo con la voluntad de Dios y de los hombres, Dios y todos los santos se conformarán con la tuya. Por tanto, si quieres ser rey en el cielo, ama a Dios y a los hombres como debes, y merecerás ser lo que deseas. Esto lo dice San Anselmo en su carta 112. Amar a Dios, amar al prójimo por amor a Dios, es inicio ya de la vida eterna. Aquellos tesoros de sabiduría y de ciencia, aquellas riquezas divinas, son llamados así porque ellos nos bastarán, y aquella gran bondad es llamada así porque nos saciará. Muéstranos pues al Padre, y esto nos bastará, decía el apóstol a Cristo nuestro Señor. Ya en uno de los salmos, uno de nosotros, en nosotros, y por nosotros, le dice al Señor, me saciaré cuando aparezca tu gloria. Cuando se vuelva a nosotros, nos mostrará su rostro, y seremos salvados y quedaremos saciados, y eso nos bastará, dice Santo Agustín. Santo Tomás sobre el credo dice, La vida perdurable consiste, primariamente, en primer lugar, en nuestra unión con Dios, ya que el mismo Dios en persona es el premio y término de todas nuestras fatigas. Mientras más uno ama a Dios, más es amado de Dios. Mientras más tiene caridad, más se une a Dios nuestro Señor. Santo cura de Ars, se sabe, en este cura sencillo, pero santazo de primera, hablaba mucho de estas cosas. El santo cura de Ars, que murió en 859, predicó un sermón sobre el cielo, en que se esforzó en descubrir con vivos colores los gozos de la gloria. Acabado el sermón, se le acercó un caballero para preguntarle, Usted nos ha descrito muy bien la recompensa del cielo. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguirla? ¿Qué hacer para conseguir el cielo? ¿Qué hacer para entrar en el cielo? Contestó el santo, Al cielo conducen la misericordia y la cruz. La misericordia y la cruz. Nuestro Señor dijo, Seréis medidos en la vida en que miden a los demás. También el famoso predicador Abraham de Santa Cruz decía, Las puertas del cielo no pueden abrirse más que con la llave de la cruz. Y hoy, por desgracia, casi en todas las sectas protestantes ya no hay cruz, no quieren nada, ni se persignan. Pobres de ellos. Las puertas del cielo no pueden abrirse más que con la llave de la cruz. Por la cruz llega la luz. Hay un proverbio, ya acabo de citarlo, Esto debe ser nuestro lema, queridos hermanos. El camino del cielo va desde el monte de los olivos hasta el calvario. Por eso decía Santo Agustín, Toma un lugar entre los que sufren Y podrás tenerle después entre los elegidos. Durante unos 300 años casi fueron perseguidos los primeros cristianos. Fue muy pesada la cruz. Y lograron derrumbar el paganismo del imperio romano. El gran emperador Constantino hizo edificar en unión de su madre Santa Helena Un templo en el lugar en que murió Cristo Y otro sobre el sepulcro del Señor. Tan cercanos están los dos templos Que en un mismo techo los cubre. Bien se ve en esto la íntima conexión que existe entre la amarga muerte de cruz Y su gloriosa resurrección. La amarga muerte de Cristo en la cruz Y su gloriosa resurrección son inseparables. Das a entender con esto que sin cruz, sin penas, no hay victoria alguna. Sin humildad, ninguna glorificación. El viernes santo y el domingo de Pascua El dolor y el gozo están internamente unidos. El que hurta el cuerpo al sufrimiento A la lucha y al esfuerzo El que solo quiere gozar No alcanzará la felicidad temporal Ni la eterna Queridos hermanos La espiritualidad católica Es la de la Santa Cruz La del sacrificio Del ayuno De la penitencia De la mortificación Del espíritu de pobreza De la abnegación Y estamos en un mundo materialista Que nos impulsa a tener, tener, tener Y este mundo materialista va a acabar muy mal Va a acabar muy mal Se cuenta en la historia de Santa Catarina de Sena Que murió en 1380 Esta santa tenía frecuentes visiones En una de las cuales se le apareció Cristo Teniendo en manos dos coronas Una de oro y otra de espinas Edición de ley Escoge una de estas dos coronas Pero sabe que si en esta vida Quieres la de oro Te espera en la otra La de espinas Y si en cambio prefieres La de espinas en la tierra Tendrás la de oro en la eternidad La santa escogió al momento La de espinas El que en este mundo No quiere sino gozar Disfrutar Tendrá que sufrir en el otro Pero el que sufra pacientemente En este mundo Alcanzará Los gozos celestiales Conocemos todos La parábola Del rico y pulón Y del pobre Lázaro El reino de los cielos Sufre violencia Dice nuestro Señor Y bien Hay un caso histórico Interesante El rey de Francia Carlos V Que lleva el sobrenombre De sabio Hizo poner En cierta ocasión El cetro Y la corona Sobre una mesa De su estancia Y la espada Sobre otra mesa Hecho esto Llamó a su hijo Y le dijo Elige Lo que más te plazca El príncipe Recogió enseguida La espada Y dijo sonriente A su padre Con la espada Conseguiré la otra La corona Dios hermanos Esto puede aplicarse A nuestra vida cristiana También nosotros Los cristianos Por la espada Del esfuerzo De la abnegación De la lucha espiritual Llegamos a la corona Es decir Venciendo Las tentaciones Conllevando pacientemente Las penas De esta vida Conquistaremos La corona De la felicidad Eterna El mundo actual Materialista Nos hace Mucho daño Impide Nuestra salvación Por desgracia Los santos Nos dan Muchas cosas Nos dicen muchas cosas Acerca De este tema De la De la De la eternidad Por ejemplo Santo Tomás Sigue diciendo Acerca de la De la vida eterna Consiste a sí mismo En la perfecta Dice En la perfecta Satisfacción De nuestros deseos Ya que ahí Los aventurados Tendrán más De lo que deseaban O esperaban La razón De ello Es que Es porque En esta vida Nadie puede Satisfacer Sus deseos Y ninguna cosa Creada Puede saciar Nunca El deseo Del hombre Solo Dios Puede saciarlo Con creces Hasta El infinito Dice Santo Tomás De Aquino Por eso Un mundo Materialista Y bien Hace desgraciados Y que nos lleva Hasta Hasta el suicidio Felicidad 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 Busca el mundo Y bien La felicidad Está En Dios Y solo En Dios Podemos Tener Felicidad Real Verdadera Duradera Para Para siempre Hemos Nacido Para el cielo Y si perdemos El cielo Hemos perdido Todo Un gran Catequista San Silvio De Jerusalén En su catequese Dieciocho Dice La meta Que se nos ha Señalado No consiste En algo De poca monta Sino que nos Esforzamos Por la posesión De la vida eterna Por esto En la profesión De fe En el credo Se nos enseña Que después De aquel artículo La resurrección De los muertos De la que Ya hemos Hablado Creamos En la vida Del mundo Futuro Por la cual Luchamos Los cristianos Como cristianos Luchamos Para la vida Eterna Y no solamente Para esta Vida Pasajera Pero que Prepara La vida Eterna El Papa San León Magno Dice Hemos nacido Para las cosas Hemos nacido Para las cosas Presentes Y renacido Para el bautismo Para las Futuras